El próximo capítulo del Ángel de Aurora, las cosas están candentes, ya que Jezabel hará lo que sea para tratar de salirse con la suya, donde ahora estará sobornando al señor Pascual. Pascual la traicionará a ella y ella no esperará eso de él, mientras que Aurora se reúne con todos y le dice de que ella cree que Pascual ha tenido que ver con el Pintas, ya que éste lo conoce muy bien desde hace mucho. Mientras que por otro lado, ahora las cosas se van a tornar mucho, pero mucho más difícil. Y es que Antonio tendrá que estar interviniendo en lo que pasará en el próximo capítulo, ya que Aurora está decidida a hacer lo que sea por su tranquilidad y la de su hijo. Pero veremos a ver qué es lo que pasará en estos capítulos finales de tu super telenovela, El Ángel de Aurora. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejar tus like y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido. Hasta la próxima, amigos.